Goes, empresa de seguridad, nos encontrás en Menéndez Fidal 3531, pero ahora solamente por teléfono al 351-591-5393 o mandando tu mail a info.goes.com.ar Muy bien, 351-859-0858, 351-859-0858, también estamos en el Instagram de Coqui Ramírez para ver en vivo, arroba Coqui Ramírez. ¡Ay, estoy feliz! ¡Chico! ¡No, no, no caigo! ¡No tengo libre persona y eso que no hay picada! ¡Qué pelo, Lilo! ¡Qué pelo! Todos estamos como leones, ¿viste? Porque no vamos a la peluquería. Me corté el pelo solo. Falta Domínguez, ahora vivo, Domínguez. Está vivo, vivo. Porque ella está en la edad de peligro. Te rapó, dice. Te rapó, bien. Igual que el hijo le dijo, papá, no me quiero rapar, y te raparon. Está en el grupo de riesgo, Domínguez, puedo agradecer a este chico y lo está bien. Tengo muchos mensajes. Al WhatsApp, hola gente desde Buenos Aires, les deseo éxito, es el nuevo comienzo, dice. Mientras siga viendo Home Office, puede escucharlos. Necesitamos muchos programas con esta buena onda, y está en el equipo. Sí, porque con el chico, estamos mal y más adelante. Mucha gente de Capital Federal, escuchando a través de la aplicación, se la pueden descargar. Expulso FM 95.1 para todos los sistemas operativos. No para iPhone, no para App Store, mi amor. No, que tengo los que, que nivel. No, no, no. Te hicimos por vos, Coqui. Acá escuchando desde San Pedro, Buenos Aires. Rapini. Por todas las siete. El feliz regreso de nuestra querida Coqui. A comer con Coqui, besos a todos. Coquita te amamos. Ay, Dios mío. Dice, Coqui, sos la mejor del mundo, mundial. Un beso grande. En breve vamos a leer los mensajitos que entran en Instagram, aquí en la compu, para ver qué me están escribiendo. Claro, hacemos conexión. Tengo un mensaje de audio, a ver qué dice la gente acá conectadísima, ¿sabes? Hola, bienvenida, Coqui. Ay, volver. Vos, Demian, estás todos los días y los escucho. Sí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que se arremó de nuevo el grupo. Se arremó. Y me tocó un día precioso. Todos los que engordó. Estamos comiendo como animales. Sí, la gente engordó. Gracias a Dios, a esta cuarentena vamos a quedar gorditos todos. Ay, sí. Ay, sí. Una de las formas de ganarle el tiempo de cuarentena, es cocinando. Lo que debe estar mal es la novia, el Brian. Nos veamos y nos vencemos, Brian. Debe estar como loco. Como loco, bueno. Más de una, más de una. Acá me dice, Coqui, yo engordé tres kilos mínimos. Tres kilos mínimos engordé. Y se me da miedo pesarme. Sin nada. Sin nada. Claro. Igual no es lo mismo el movimiento físico adentro de tu casa que hacer el sexo virtual como usted. Y que trae ir, venir, salir, la vida misma, no sé. Qué buena música que están pasando, lo dice por acá. ¿Ha tenido sexo virtual? No. No, dice que no. Ay, como el pecado. Puede, puede, chica. No, no. Claro. Puede, también, la cuarentena. ¿Y la cuarentena? Instagram Live. No, Instagram Live no. Igual. Discúlpame, discúlpame. ¿La cuarentena? No. No hay cuarentena, chico. Ah, no, no. Para, estamos. Voy a llamar al 0800. A ver, dame el número. Dame el 134. Recibimos a Mávila. Usted tiene permiso para circular y se ha ido a la cueva de Algura. Que no puedo decir. No, denuncie. Sí, denuncie. Yo creo que hay que sacar un permiso de circulación para eso. Mi permiso dice, de 14 a 16, estoy a 8 cuadros, yo no puedo ir a la farmacia con ese permiso. ¿Por favor? ¿Puedo venir a casa? Ay, me tengo que volver a correr. Yo tengo un novio que se higieniza mucho más que antes. Ahora se baña en alcohol en Gela antes de hacer la tanchada conmigo, es Alejandra. Te digo que vino bien esto. Pero vos, si hay alguno. Sí, ahora vamos a tener. Hay hombre, hay hombre. Dicen los que saben que vamos a tener la costumbre por mucho tiempo del lavado de manos más frecuente, del uso de barbijo que antes no. No, hay muchos que dicen la distancia. No sé, bueno, un rato vamos a hablar con Jorge y Marisa. Esos deben haber perdido mucho. Hay la distancia. Están a más de 500 metros. Están como locos. Dicen que la distancia se lo olvidó. Dicen que la distancia se lo olvidó. Y yo no concibo esa razón. Porque yo seguiré siendo cautiva de los caprichos, caprichos de tu corazón. ¡Oh, muy bien! Eso es para vos, queridos. Yo quiero saber algo. Este programa es para transmitirle buena onda a la gente, ser optimista. Ahora, ¿esto se acabará algún día? Sí, vamos, está llegando, ¿eh? Porque chicos, se están diciendo que la quieren alargar hoy. Bueno, pero es porque... El guardito, no, ¿cómo es? Sí, la cuarentena. Albertito. El guardito. Albertito. Ya lo dijo, ya lo dijo el Ministro de Salud que sí, que se alarga, ¿eh? No, igual como decías vos, por más que se levante la cuarentena, después va a ser tomar conciencia cada uno. Cambiamos. Estás usando el barbijo. No sé, va a hacerte correr pistola desnuda con el preservativo que ya... Bueno. Hay que cuidarnos, qué lindas voces que tienen, los escucho por primera vez. Y ahí deduje que era Coqui Ramírez la que estaba hablando. Bienvenido a lo que nos descubre. Hola, mi amor, escúchame. Hola, mi amor. Los Simpsons predijeron esta situación. Sí, bueno, mucho menos eso. Como para mí que tienen conexión con el extraterrestre, no sé, han hecho algo. Sí, y esta tiene justo la música de los Simpsons. O Matt Groening, que es el escritor de todos, o por lo menos en su sinistro, después cambiaron de escritores. Hay algo raro hay con los Simpsons. Algo raro. No sé. Hay un lenguaje extrasensorial. La ficción supera, la realidad supera la ficción. Y esta ficción sabe todo lo que va a pasar. ¿Te acuerdas? Trampa bajando por la escalerita mecánica, saludando. Todo es igual. Las torres gemeladas. Le dije, acá yo quiero pasar la cuarentena con Coqui Ramírez. Dice, escuchándola. Siempre con respecto. Dice, respecto. Respecto con 6. Yo la leí como una bruta. Siempre con respecto. Dice, Braulio. Ay, qué nombre Braulio. Un nombre muy potente, ¿no? Un nombre muy potente. Bueno, Coqui Ramírez, deja de mirar la tele Braulio. No, porque en mi casa te digo, le voy a dar un nombre a mis denteles. Vino solamente para ver la tele, porque tiene tres televisores. Acá me maté. Acá me maté. Pará, pará. ¿Eh? No veo. Coqui Ramírez.